les costó caro para toda su gente del grupo de whatsapp de la zorrita compadre para el gran amigo el toro grande dice, saludos para el para el compa chile y sus teclados gran colega para Jesús Arellano, Chucho Arellano compadre, saludos para el de parte del compa nieve ay, para Chucho Basurto también, órale, para el compa Jesús Chucho Basurto, de parte del señor Nieves vámonos con el tema que solicitaron, se llama el correo del viejito, el correo del sermán de modesto pero se llama, les costó caro, suelta la leyano el correo del viejito, el correo del viejo del viejito, el correo del viejo del viejo que el compromete por el eje de brito, y él agarra una venta, todo y no y apartadito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!